... Todos van a ver, González detrás tiene a Ibarra, va a salir, lo supera el chileno, queda en el camino Ibarra, todos van con él, y entra solo, solito. Lo juntó el viento a todos los de Boca por allí, entró con una libertad. El volante de estudiantes para definir, caía de madura, uno ve un equipo cohibido, tímido, poco atrevido, ¿cuándo arranca Boca? ¿Tendrá que entrar Gaitán para que arranque Boca? Yo creo que en cualquier momento lo suplente, ese es el que entró por Pérez, lo que dijimos, largo recorrido de los volantes de estudiantes de La Plata con la pelota, cruzó la mitad de la cancha, sigue avanzando, le miran el número de la camiseta, y desde allí remata, y la mete al lado del palo. Es un golazo, ¿sí?, de estudiantes de La Plata. Desconocido Boca, increíble, una gran preocupación tiene que haber en el cuerpo técnico de Boca por las respuestas de un equipo que nosotros notamos cohibido, tímido, y no nos sorprenden, porque vemos que Sosa va a recibir solo, saca el remate, llegan tarde quienes tienen que cubrir, el mérito del soteador, el mérito de estudiantes, el bombazo de Sosa, un arquero que la quiere manotear, es el tercero, 3 a 0, pierde Boca, se veía venir, estaba cantado, un equipo que preocupa al cuerpo técnico, me imagino que preocupa a los propios jugadores, ¿no?, por esta reacción. Sí, 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 mucho, se va a Ibarra. Pelotazo, mmm, me parece que sí, 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 sí. Se la hay que dar en el camino, Orión también, y que bien define, que bien define, muy buena la maniobra de este joven que siempre convierte goles para Boca. Asacando la pelota, Verón, protestaron los muchachos estudiantes en el campo. Sí, señor, y sobre todo en el banco, preguntaba más que protestar en el banco. Va a jugar Morales... Estaba adelantado, ¿eh?, muy adelantado, sí. Sí, sí. En lugar de Leandro González. Se viene Marino en Boca. Núñez. Vives de estudiantes. Morales Neumann, Núñez, Hoyos, uno de alguien más crecidito como Sosa. Una victoria sensacional para ganar el torneo de Mar del Plata ante un Boca preocupante. No tanto para nosotros, me imagino para los jugadores, y además también para el cuerpo técnico. Muchas dudas, muchas vacilaciones en el final, y Morales Neumann, que sí, no duda, y la pone al lado del palo. Los golearon a Boca esta noche, y esto va a traer consecuencias, sin duda.